¡Oh, buenos! Espera, ¿dónde estoy? ¿Lia? ¿Qué haces aquí? ¡Dagar, ¿dónde estamos? ¡No lo sé! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué hace aquí Nacho? ¡Oh, no! ¡Está muerto! ¿Qué va a estar muerto? ¡Está dormido! ¿Nacho? ¡Nacho! ¿Qué haces aquí? ¡Eh, eh, chicos! ¿Dónde estamos? ¿Por qué estoy tan arriba? ¡No lo sé! ¡Nos acabamos de despertar y estábamos aquí! ¡Oh, no, Dagar! ¡Mira para abajo! ¡Qué caída! ¡Oh, qué miedo! Creo que cada uno tiene su propia torre de Lucky Blocks ¡Mmm, yo tengo uno de tierra! ¿Y el mío es de diamante? Los míos parecen como si fueran de hacker ¡Ja, ja! Lía tiene unos noob, yo unos pro y Dagar unos hacker Se supone que los Lucky Blocks son bloques, que cuando los rompen te dan algo aleatorio como un bomb ¡No! ¡Cuidado! ¡Menos mal! Se ha caído hasta abajo Estamos hasta por encima de las nubes ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pero entonces el Lucky Blocks te puede dar algo bueno o algo malo! ¡Esto es otro zombie! ¡Sí, pero parece que usted es amistoso! ¡Solamente nos saluda! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Y hasta luego! ¡Ah, no, 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 no! ¡Nacho, cuidado! ¡Jo, eso ha dolido! Lía, abre tú uno de los tuyos, a ver si así tenemos más suerte ¡Yo tengo muchísima suerte! ¡Me ha tocado un casco! ¡Un casco! ¡Wow! ¡Te queda genial, Lía! ¡Qué suerte! ¡Yo también lo quiero! ¡Nacho, no te reías de que mis Lucky Blocks eran de nubes! ¡Abre los tuyos de pro! ¡Oh, es verdad! ¡Oh, Nacho, a ver si tenemos más suerte! ¡Los nuestros parecen mejores! ¡Pero espera! ¿Qué es esto? ¡Unas tijeras! ¡Sí, pero están encantadas! ¡Y tienen afilado y eficiencia! ¡Y son irrompibles! ¡Esto te lo supero yo con uno de mis Lucky Blocks de diamante! ¿Qué es esto? ¡Tengo una calavera! ¡Bú! ¡Qué miedo! ¡Que me caigo casi! ¡Nacho, del susto! ¡Soy un esqueleto! ¡Eres un esqueletonto! ¡Esqueletonta tú! ¡Ah, los que se pelean se desean! ¡No, no, no! ¡Vamos, abre tu Lucky Block, Lía! A ver, voy a ver qué me toca... ¡Me ha tocado una poción! ¡Oh, ¿en serio? ¿Y esa poción qué da? Pues no lo sé, a ver qué te da, Nacho ¡Oh, me ha dado! ¡No, no! ¡Estoy caminando del revés! ¡Socorro, socorro! ¡Adiós, Nacho! Chicos, os reto a ver quién consigue mejores Lucky Blocks y quién gana en un combate final ¡Yo tengo una poción! ¡Toma, Dagar! ¡Oh, es buenísima! ¡Tengo velocidad! ¡Ah, me pasé! ¡Vamos, voy a abrir muchísimo si me van a tocar las mejores cosas! ¡Como un arco con flechas! ¡Pium! ¡Cuidado, Dagar! ¡Nos puedes tirar! ¡Sí, creo que es mejor no hacer eso mucho! ¡Vamos a seguir picando por aquí! ¡Espera, me ha tocado una espada de la suerte! ¡Una espada de la suerte! ¿Y a mí esto qué es? ¡Es un templo! ¡La torre ahora es más grande! ¡El huevo del dragón! ¡Qué suerte has tenido, Nacho! ¡Es como si te hubieras pasado en Minecraft! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que romper las cosas mucho más rápido! ¡Quiero llegar ya al suelo! ¡Oh, no! ¡Se me ha olvidado darle de comer al gato! ¡Con más razón! ¡Vamos, vamos hacia abajo! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Oh, no, Nacho! ¡Te has quedado encerrado! ¡Sí, esta arena me va a matar! ¡Socorro! ¡Vamos, vamos! ¡Puedes salir de ahí! ¡Corre, corre! ¡Te ayudamos! ¡Sí, menos mal! ¡Hay que romper las cosas, pero con cuidado de que no salgan tan malas! ¡Sí, tienes razón! ¡Hay que tener mucha suerte! ¡Así que vamos a seguir rompiendo más flechas y un arco de esmeralda! ¡Qué raro! ¡Laga, no lo puedes probar hasta el combate! ¡Oh, está bien! ¡Seguiremos rompiendo! ¡Mira, Nacho se está quemando! ¡No! ¡Je, je, je! ¡Oh, no! ¡Espera que nos vamos a quemar nosotros también! ¡Cuidado, mira! ¡Está apareciendo lava por todos lados! ¡Qué miedo! ¡Chicos, fijaos! ¡Estamos llegando a las nubes! ¡Estamos bajando muy rápido! ¡Sí, ya queda nada para llegar hasta el final! ¡Espera, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es lo que tienes? ¡Me ha tocado una armadura morada! ¡Oh, Dagar, dámela, por favor! ¡No sé! ¿Debería de dártela? ¡Sí, sabes que me encanta el morado! ¡Bueno, está bien! ¡Toma, te la voy a dar porque eres mi amiga! ¡Aquí la tienes! ¡Pero, Dagar, luego a lo mejor te hace falta para la batalla! ¡Bueno, qué más da, Nacho! ¡Hay que compartir! ¡Me ha tocado un pozo de la suerte! ¡Sí, pero sin nada! ¡Ah, siempre tengo mala suerte! ¡Sí, la verdad que sí, Nacho! ¡Yo voy a seguir rompiendo y me toca una mesa de encantamientos! ¡Guau, eso sí que es muy bueno! ¡Sobre todo si me viene acompañada de un pico! ¡Mirad lo que me ha tocado! ¡Es un casco que da visión nocturna! ¡A ver, Lía, póntelo! ¡A ver! ¡Oh, se ve todo muchísimo más claro! ¡Pareces una mosca! ¡Nacho! ¡Es verdad! ¡Lía la mosca! ¡Guau, tengo experiencia infinita! ¡Miradme! ¡Uy, yo acabo de conseguir muchísimos diamantes! ¡Esperad, chicos! ¿No os fijáis de que saltamos más alto? ¡Es verdad! ¡Ahora saltamos mucho más! ¡Es increíble! ¡Somos como conejos! ¡Sí, la verdad que ahora somos más poderosos que nunca! ¡Dagar, a ti no te había tocado un pico encantado! ¡Pues quiero que rompas esto! ¡A ver si es tan bueno como dices! ¡Sí, seguro que es buenísimo! ¡Guau, mira qué rápido pica! ¡Guau, debe tener eficiencia 1000! ¡Eso por lo menos! ¡Ya está! ¡Ya hemos despejado esa pista! ¡Vamos a seguir rompiendo! ¡Espera! ¡Un pozo! ¡Hay una moneda a la tiro! ¡Tírala, tírala! ¡Vamos, Dagar, a ver si te toca algo bueno! ¡Seguro que sí! ¡Vamos a ver qué toca! ¡Y espera! ¿Qué es esto, patatas? ¡Patatas! ¡Sí, y encima hay unas como con guacamole! ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Nacho, eso no es guacamole! ¡Qué asco! ¡Sabe a raíz! ¡Esos son patatas envenenadas! ¡No deberías de comerlas nunca! ¡Chicos, de momento no me ha tocado nada malo! ¡A ver si hay suerte! ¡Un cofre! ¿Un cofre? ¿Qué es lo que tiene? ¡Tiene galletas y pasteles! ¡Oh, qué envidia! A ver si consigo yo también algún pastel y espera, ¿qué? ¿Me han tocado más Lucky Blocks? ¡Y a mí también! ¡Diez de los tuyos! ¡Eso me da una gran idea! ¡Podríamos cambiar de pistas! ¡Me pido la de Elia, que es la mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues yo me pido entonces el de Nacho! ¡Bueno, pues yo la de Hacker! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a seguir rompiendo! ¡Seguro que ahora me dan cosas buenas, Nacho! ¿Qué te ha tocado? ¡Me ha tocado una motosierra! ¡Guau! ¿Pero qué? Yo llevo ahí 10 minutos y no me ha tocado nada. A ver, ¿tala la madera? La talará más rápido y sí, es increíble. ¡Es súper rápida! ¡Oh! ¡Y a mí no me daban nada! A ver ahora aquí si me toca algo bueno. ¡Oh! ¡Un bloque de diamante! ¡Sí, pero Nacho, no tienes cómo picarlo! ¡No! ¡Mira, Nacho! ¡Por ahí hay un gamusino volando! ¿Qué? ¿Un gamusino? ¡Sí! ¡Míralo, míralo! ¡No le veo, no le veo! ¡Eh! Bueno, ¿qué importa? Yo voy a seguir picando y espera. ¿Qué? ¡Me ha lanzado por los aires! ¡Oh! Eso ha dolido bastante. Espero que ahora me toquen cosas mejores, como por ejemplo ser un fantasma. ¡Lagar, ¿dónde estás? ¡No le veo! ¡Oh! ¡Puedo molestar ahora a mis amigos, por ejemplo! ¡Puedo venir aquí y tirar a Nacho! ¡Me está pegando algo invisible, socorro! ¡Y también puedo tirar ahora a Lía! ¡Wiii! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Eh, no lo sé. Vamos a seguir picando mejor, a ver si tocan cosas más buenas, como por ejemplo un muñeco de nieve. Vamos, chicos, ya casi llegamos a las nubes, nos queda muy poco. Vamos a picar los últimos bloques, ¡sí! ¡Vamos! ¡Muy rápido! Sí, ya cada vez estamos más cerca, pero a mí solo me tocan aldeanos. ¡Vamos! Yo quiero saber lo que se siente estar encima de una nube. Sí, seguro que podemos dormir sobre ellas. Espera, me ha tocado una poción, la voy a probar con Lía. ¡Eh, no! ¡Conmigo no! ¡Sí! ¿Era buena? Me ha dado fuerza. ¡Oh, qué suerte haberme la tirado a mí, eso me servirá para el combate! Bueno, la siguiente vez te la tiraré a ti, Nacho. ¡Vamos, vamos! ¡No puedo esperar a llegar a las nubes! Sí, yo tampoco, tengo muchas ganas de dormir sobre ellas. Aunque, espera, me está tocando una estructura. ¿Y qué es esto? ¿Una librería con etiquetas? ¡Y botellas de experiencia! ¡Sí, me encanta la experiencia! ¡Jeje, qué bien! Dagar, no, no malgastes, guárdatela. Oh, está bien, la guardaré. ¡Eh, Dagar, mira lo que me ha tocado, mira lo que tengo, es una espada de cristal! ¿Una espada de cristal? ¡Qué rara es! Tiene 20 de daño, pero pone que es muy frágil, quizás se rompa solo con un golpe. Oh, entonces es mejor no utilizarla. ¡Jo! A mí estos bloques no me están gustando nada, son muy malos, solo dan basura. Aunque me han dado una armadura de diamante. Yo te lo dije, no dan nada. Sí, me voy a equipar esta armadura, que bien me sienta. Nacho, prueba ese pozo, ¿tendrás buena suerte o mala suerte? Yo digo que es buena. ¿Qué es eso? ¡Una estrella! ¡Hala, Nacho, pide un deseo, pide un deseo! Eh, 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 quiero que todo el mundo deje su like y se suscriba. Oh, está bien, ojalá se cumpla. Mira, mira, Dagar, que cerca están las nubes. Es verdad, ¿serán de algodón de azúcar? No, eso es agua condensada. Oh, vaya, yo quería chuches. Sí, el algodón de azúcar es mi caramelo favorito. Mira, Dagar, voy a tener mucha suerte. Pero si no te ha tocado nada. ¡Oh, qué es eso! Oh, no, pobre Nacho, eso sí debió doler. ¡No, a mí también me está dando! ¡Wua! Líate, cambio otra vez los Lucky Blocks, los míos son malísimos. Me parece bien. Nacho, siempre te toca lo malo en todos. Que no, que no, quiero hacer algo bueno. Espera, ¿qué es esto? Tengo el casco de una película. Es de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué es eso? También se le dice Star Wars. Ah, la película de los marcianos. Bueno, más o menos. Sí, exactamente. Vamos a seguir rompiendo. Y espera, me ha tocado también este casco extraño. Es el casco de la mosca. ¡Qué feo te ves! Pues a mí me queda mejor. Así que os aguantáis. Espera, ¿qué es esto? ¡No! Ah, el que te ha empujado se ha caído del caballo contigo. Y está su caballo solo volando. Es verdad, es muy raro. ¡Qué tonto! Dejaros de reíros de los malos. Hay que conseguir armaduras para pelearnos. Es verdad. Hay que conseguir muchísimas cosas. Como por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Un aguadaña? Eso tiene que hacer muchísimo daño. Sí, seguro que con esto os puedo matar de un golpe. Y os voy a ganar. ¡Oh, a mí sigues sin tocarme nada! ¡Estoy muy cansado! Y a ti, Lía, ¿qué te ha tocado aquí? Ah, es un cofre con sillas de montar. No sirve para nada. Sí, pero mira, tengo una armadura de madera. ¿Una armadura de madera? Espera, ¿qué? Nunca había visto yo eso en mi vida. Por cierto, Dagar, mira esta poción. Tiene un nombre rarísimo. A ver, el nombre de la poción. Es verdad, por... No entiendo nada. ¡Vamos, hay que llegar abajo del todo! ¡Sí, vamos, vamos! Espera, me están tocando muchísimas cosas. Y aquí hay esmeraldas, diamantes. ¡Pero si son míos! No, Nacho, son del quien primero los coja. ¡Oh, Dagar, eso no es justo! Pues te voy a robar tus lucky blocks. Verás que encima te tocarán cosas malas. ¡Oh, los pantalones de la suerte! ¡Cómo puedes tener tanta suerte! ¡Oh, mira, Dagar, por ahí viene una nube gigante! ¡Sí, de hecho, parece que ya estamos en ella! ¡Corre, vamos a picar! Quiero saber lo que se siente al estar en una nube. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Tenemos que encontrar la estrella del Nether? En 10 segundos, ¿pero qué estrella es esa? ¡Sí, hay muchísimas! ¡Esto es casi imposible, Nacho! Tenemos que ir tirando todas las cosas del inventario. ¡Cuidado, no tienes lo que es útil! ¡Cuidado, cuidado! ¿Y para qué servirá esa estrella? ¡Oh, no nos dio tiempo! ¡Oh, nunca completamos esos retos! ¡Sí, son súper difíciles! ¡Bueno, qué importa! ¡He conseguido una pechera muy épica! ¡Parezco un mago! ¡Wow, es verdad, Dagar! ¡Pero qué importa! Ahora ya vamos a ver qué se siente al estar en las nubes. A ver qué se siente al deano. ¡Y se ha caído! ¡Dagar, qué se siente, qué se siente! ¡Es como una sensación muy extraña! ¡Me siento como mojado! ¡No es algo donde azúcar! ¡Estoy contigo! ¡No, a qué es extraño, Nacho! ¡Sí, qué raro! ¡Estoy muy fresquito! ¡Sí, voy a saltar a tumbarme encima de las nubes! ¡No! ¡Jo, chicos, ya hemos picado muchísimo! ¡Casi estamos abajo del todo! ¡Oye, vamos 50 minutos! ¡Chicos, me cambiáis ya el look y block! ¡Está bien, volveré al mío! ¡Y ya el mío! ¡Sí, el del nube es el mejor! ¡Chicos, qué os ha tocado hasta ahora! ¡Me han tocado un montón de cosas! ¡Luego os las enseñaré! ¡Uh, con lo mío sí que vais a alucinar! ¡Pero antes me ha tocado esto! ¡Así que lo vamos a ver que nos toca! ¡Y patatas! ¡Oh, ya no quiero esa patata con guacamole! ¡Nacho, que no era guacamole! ¡Sí, tiene sentido que no sea guacamole! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que llegar hasta abajo! ¡Oh, no! ¡Otra vez este bicho! ¡Es muy malo! Tampoco tanto, le he matado muy rápido. ¡Os voy a ganar el combate a todos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Ya queda poquísimo! ¡Vamos a romper todos los bloques que nos quedan! ¡No, por aquí hay muchos monstruos! ¡Cuidado! ¡Yo te ayudo a dar los matos solo de un disparo! ¡Oh, Nacho es muy poderoso! Yo creo que con suerte os voy a ganar esta batalla. Aunque espera. He visto que me ha tocado algo muy raro por aquí. Voy a ver si lo consigo coger. A ver, a ver, a ver. ¿Sí, qué es esto de aquí? ¿Espada de energía? ¡Qué cosa más rara! ¡Vaga! ¡Nosotros estamos dentro de un lucky block! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tengo que salvar a mis amigos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Tengo que abrirlo para rescataros! ¡A ver! ¡No funciona! ¡Vaga, no salgo! ¡Sácame de aquí! Tendré que romperlo por aquí. ¡A la antigua usanza! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Y esto se ha cargado toda la torre! ¡Chicos, os reto a pelear ya! ¡Aún no, Lía! ¡Nos queda por romper estos lucky blocks! ¡Vamos, que no son nada! ¡Sí, ya quedan muy pocos! ¡Mejor acabar todo para ver si sale todavía algo mejor! ¡Ya veréis que sí! ¡Yo ya acabo de romper los míos! ¡Espera! ¡Me han tocado unas manzanas verdes! ¡En serio! ¡Sí, creo que son manzanas de esmeralda! ¡Eso será mejor que las de oro todavía! ¡Y espera! ¡Otra espada verde! ¡Cuántas cosas! ¡No puede ser! ¡Le está tocando lo mejor ahora! ¡Justo cuando nosotros hemos acabado ya! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡Pues no vale! ¡Quiero pelear ya! ¡Sí, yo también! ¡Bien! ¡Oh, en serio! ¡Ahora que me estaba tocando todo lo bueno! ¡Da igual, Dagar! ¡Somos mayoría! ¡La batalla comienza ya! ¡Oh, está bien! ¡Vamos a ver qué cosas tenemos! ¡Vamos a pelear por aquí! ¡Chicos! ¡Quiero que me enseñéis lo mejor que tenéis cada uno! ¡Mira, Dagar! ¡Yo tengo una armadura de arcoiris! ¡Y unas botas de fuego! ¡Me dan resistencia! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¿Y tú qué tienes, Lía? ¡Yo tengo un martillo gigante! ¡Y encima rosa! ¡Oh, es enorme! ¡Qué miedo! ¿Y tú qué tienes, Dagar? ¡No te podrás enfrentar a esta espada larga tampoco, eh! ¡Oh, no puede ser! Pues mirad, yo tengo una espada gigante, una motosierra, una espada verde gigante, también esta espada muy extraña, también tengo este pedazo de hacha gigante y lo mejor de todo, una armadura roja. ¡Pero eso no es rojo! ¡Eso es rosa! ¡Sí, eso es rosa! Bueno, chicos, no importa, es rojo para mí, a mí me gusta y además estas manzanas verdes que seguro que son muy buenas. ¿Estáis listos para pelear? ¡Sí, además tengo mi arma secreta! ¡Tu arma secreta está quemando el suelo! ¡Oh, no! ¡Vamos, chicos, peleamos en 3, 2, 1, ya! ¡Uh! ¡Y mataron ya de un golpe! ¡Oh, no! ¡Me va a matar de un golpe! ¡Voy a utilizar mi arma secreta que son las granadas! ¡¿Qué?! ¡Nacho, tienes granadas! ¡No lo habías dicho! ¡Ah, sí, podría atacar a Dagar a distancia! ¡Oh, no puede ser! ¡Vamos, tengo que aprovechar sus granadas para propulsarme! ¡Me propulso con ella, sí! ¡Ven aquí, te voy a pegar con la espada larga! ¡Oh! ¡Sí, tengo la espada más potente de Minecraft! ¡Nadie podrá ganarme nunca más! ¡Pállate, Nacho! ¡Ah! ¡Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo! ¡Sí! Además, no olvides de que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos que estoy seguro de que te van a encantar todos, todos, todos. Quiero que los vayas a ver ya mismo. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!